o sea que la culebra a los animalitos el conejo se muere de capricho se muere cuando lo agarran es cierto no quiero quedar morida vaya no lo que pasa ah perdon hello pues si no yo creo que y la barba amarilla esa es otra barba amarilla pero no no es con eso no es hay una culebra en Belice mi papá contaba que en Belice en Belice si hay esas culebras bastante queso esa se mete debajo de las pudriciones la hoja podrida esa barba amarilla y esa en los colmillos tiene una bolsita cuando lo muerde dice mi papá ese es el veneno allí cuando usted lo muerde allí le deja el veneno y esa también tienen que correr rápido yo buscaba ahí el nombre y me ponía a leer yo un diccionario y buscaba más o menos de serpientes y vi que una vez en la quebradona que le llaman la quebrada seca estaba buscando leña yo andaba con otro señor ahí con el primo si y el hijo de él uno que es bien corto que le dicen cañita es recio es más recio que el conejo estaba en la quebrada andábamos buscando leña jalamos una rama y un troncón cayó así al agua seco cayó el agua y vi que el animal detrás de aquel estaba aquel estaba haciendo estaba haciendo fuerza a jalar la rama y viene el que el animal a solito le hace al animal así yo asustado como que era cobra yo aquí ni una vez había visto esas cosas pero el animal decía que era cobra pero esto mire no es mentira no es mentira esto de aquí ve como que es como que es el cuero así se le hace y sacan los dos colmillos porque viéndola solo así pura culebra normal no se le miran los dos colmillos que tiene aquí no se le ven pero ya cuando se desciende cuando se para así va si le ven los dos colmillos pero delgadito yo me asusté y esa si cobra la otra la otra si es de gratis y se le miran los bolados así como en las películas si mira si esto de aquí ve como que es así como que son los cachetes los que se le hinchan porque es a la de la a la de la boca es que le hinchan así si yo asustado no me tiran y le digo yo al cipote ese le digo yo mira 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 solo la vio él él la logro ver solo la vio él hacia el agua si pero así un dos por tres y nos perdió híjole pero asustado vámonos mejor no tuvieron valor de hacerle unos tiros cuando llegue a la casa le digo papi fíjate esto y esto no me dijo por ese lado de allí si hay medio de esos si al lado del imposible es que ya hay más montaña hay cobras aquí al lado del imposible allá en el vivero si tienen ellos aunque se salen pues del lado cabal vámonos pues vámonos pues vámonos y sigamos la caminada no pero sigue diciendo o sea que uno no cree hasta que ve si aquí vamos a ir por el callejón si aquí va aquí va aquí sinceramente dijo vean para abajo vean para abajo yo les aconsejo vean para abajo y para arriba y para los lados cuando norteya es cierto ven que cuando norteya salen las culeras no les digo por eso por eso vengan las hojas vengan para arriba vengan los dedos y a ver si no les suban yo pasé en una tequera yo para ir a donde donde fui hoy pasé dos montañas y que esa es un guía heladita no es mentira pero a las 4 de la tarde es oscuro a las 4 de la tarde es oscuro y a la mañana hasta las 7 todavía es oscuro allí hace como unos 6 días vimos un coyote pero no es el que lleva gente para allá no coyote animal lo vimos que había quedado en la manada porque nosotros vimos el ruido de las hojas como que un chuchu iba allí como que un perro iba allí y de repente salió a los leves en la claridad y unos ennovillas se quedaban se quedaban quietos y nosotros hicimos ruido a ver si se veñaba se metió de vuelta se dio la vuelta y metió para la montaña y tragué porque allí están unas cuebonas que son de peñas dos peñas unidas con chachas allí están unas cuebonas porque allí es una montaña tan profunda allí vive uno los demás eran para las otras montañas y allí no es donde me habían dicho que hay las culebras también pero fíjense que las culebras no se vio allá se fueron a buscar se fueron allí y mire estas culebras se comió un chivito y así estaba grande se lo comió mire ahí mire esta allí como que es húmedo ahí y que es pantano todo eso pantano que dijo Claudia que dice no que aquí se da miedo da miedo pasemos rápido hombre no pero sin manada no da miedo no sin manada no vaya que hay leña ve Claudia hoy no anda Daisy para que le haga barra y aquí lo llevamos un trocito nosotros cuando cerraron este palo ya hace bastante pero bien bonito para sentar para sentar todos los llevamos en serio si un día los llevamos juntos porque pesaban como yo caminaba uno como uno pero en 100 metros no caminaba uno con eso como estaba verde estaba verde puro corazón pero bien bonito estaba la sentadera todavía lo tiene o ya no? todavía está ¿dónde? ¿te recuerdo? cinco años no cuatro años si vaya mire es que es una quebrada si es que es una quebrada aquí en esta quebrada es donde asustaron a Diluc aquí están las piedras que ponemos otro para pasar estas piedras porque aquí cuando hacemos mil para por aquí si aquí los tramos que los tenemos que los tenemos que tienen que pasar ¿de dónde vamos a ir? ¿de dónde vamos a ir? ¿de dónde vamos a ir? si es para aquí creo aquí esta quebrada en invierno si crece una montañita ahí lo metemos duro crece duro en invierno si puro río puro río es que esta guarda bastante pescado cuando empieza pongamos ahorita ahí tiene pozas todavía hay con agua por allá arriba donde dicen que asustan allí esa pozas se seca a Diluc no se seca ahorita tiene agua al cuñado aquí lo asustaron allí es allí fue acá va también otra de abajo gran pozona puro peña aquí 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 las niñas se quedaron por ahí vienen conmigo por aquí también estaba una colina una vez aquí 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 todos amarrados de la cabeza pero sí le sacamos miel aquí mire ahí ese palo hay que porque porque le habían hecho hoyos así la división del cerco para agarrarlos conmigo tenían puertas de golpe tenían puertas de golpe tenían puertas de golpe era de otros dueños un puertón y para acá y dirigieron la división del callejón y ahora al final ya el mismo dueño de allá compró para acá cero límite el camino se hace el camino se hace aquí va y todos los está peor está peor está peor ahí dejaron el bolsón cuando iban a comprar LEZ mire mire aquí este como ya es noche aquí me asustan aquí asustan me panteón dijo aquí hay coyotes ya es de las 6 no de las 4 la tarde parece aquí hay coyotes y este par 31 ahí andaban los coyotes, cerquita andaban el olor a pollo que había llegado porque ahí andaban cerquita además ahora que la luna como está, ahorita sale bastante la luna está bien clarita, puro el día está en la luna en la noche oh jeff